3, 2, 1, 0. ¿Dónde invertir? Inventos, inversiones rentables. Si estás pensando dónde invertir, te vamos a decir una nueva forma de invertir, un nuevo nicho donde invertir. Tal vez conozcas que puedes invertir en bienes raíces, como invertir en casas donde las compras, las alquilas y tienes una rentabilidad de ellas. O tal vez también conozcas inversiones como invertir en bolsa o en acciones de empresas. Pero te vamos a decir una nueva forma de invertir, que es invertir en inventos, que son inversiones muy rentables. Tal vez lo que más acostumbrados estés a invertir en una plaza de garaje, donde tú coges, compras la plaza de garaje y tienes 30 días al mes para invertirla. El mayor problema que tienen este tipo de inversiones es que tienen un tope. ¿Por qué? Tienen un techo. Porque tú una casa, cuando la alquilas en una plaza de garaje, como máximo puedes sacarle una rentabilidad de 30 días al mes. Es decir, tú puedes tener suerte y alquilarlo los 30 días al mes o los 365 días al año. Pero más de esos días no le puedes sacar esa rentabilidad. Es decir, puedes sacarle un 2, un 3, un 5% de rentabilidad, o la rentabilidad que le saques, pero tienes un techo porque tienes unos días concretos. Cuando tú inviertes en un invento no tienes techo, porque para ti es indiferente vender 30, que 50, que 100 unidades, que 1.000 unidades. Cuanto mejor equipo comercial tengas a tu disposición, ese invento más unidades se vende. Por eso al final queremos abrirte a este nuevo mundo de inversiones dedicadas al mundo de los inventos, que es muy parecido a invertir en empresas, lo único que al final son más escalables y son más innovadoras. Y bueno, pues nos vamos a presentar para que nos conozcas. Somos la fábrica de inventos. Llevamos 9 años con el desarrollo y puesta en el mercado de nuevos productos. Hemos tocado varios sectores, como puede ser el de la construcción, el de la hostelería, muchísimos sectores. Y nos encanta todo el tema del desarrollo de nuevos productos, desde lo que es una idea en la cabeza hasta la puesta en el mercado. Eso es. En nuestro equipo contamos con agentes de la apropiación industrial, especialistas en marketing, especialistas en diseño de producto, agentes de la apropiación industrial, especialistas en fabricación, diseñadores industriales, electrónicos, desarrolladores de apps y especialistas en venta de productos de nuestra tienda y en Amazon. Entonces, al final, cuentas con un equipo multidisciplinar que va a estar a tu disposición constantemente y que vas a invertir en un equipo que está a tu disposición y que te vamos dando los ratios de rentabilidad de tu invento. Si eres inversor, puedes entrar en, aquí te dejamos enlace, lafabricaineventos.tienda en la parte de inversiones rentables y ahí puedes ir viendo constantemente las inversiones que están en los productos o los inventos que vamos a sacar dentro de poco al mercado, de los cuales tú puedes tener la oportunidad de invertir y tener una parte de las acciones. Te dejamos nuestro número de teléfono donde cualquier duda que tengas relacionada con las inversiones, con los inventos, nos llamas y atendemos todo tipo de dudas. Luego, al mismo tiempo, hacerte ver que si, aparte de ser inversor, eres una mente creativa y si te ha ocurrido alguna idea o algún invento, también contamos con un equipo multidisciplinar para ayudarte a que tu idea se haga realidad. Es decir, una de dos, o no tienes la idea y quieres invertir en inventos y nosotros te decimos cuál es el invento donde puedes invertir o si ya tienes alguna idea, vemos cuáles son las mejores, las que mejor recorrido tendríamos, haríamos un pequeño estudio de mercado, veríamos cuál se podría vender mejor y te ayudaríamos en todo el proceso de diseñar el producto, prototiparlo, patentarlo, fabricarlo y ayudarte a venderlo en Amazon, en nuestra tienda y en nuestras redes sociales que, como ves, tenemos en Instagram más de 300.000 seguidores, en TikTok más de 100.000 y somos muy activos y podemos dar mucha difusión a tu producto, ¿vale? Ten en cuenta que todo, si lo que estás interesado es invertir, los inventos son ingresos pasivos. Es un ingreso que nosotros, o sea, son inversiones que nosotros nos encargamos de todo y tú simplemente a final de mes recibes una retribución económica. O sea que, si estás interesado en los ingresos pasivos, esta es tu inversión. Bueno, pues esperemos que te haya gustado este vídeo y cualquier duda que tengas, nos comunicas, dejamos nuestro teléfono, nos llamas y para eso estamos, ¿vale? Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!